Música La miras moviendo su cadera Si la miras bailando quebradita Juego pa' de carguesa morena El día ya está enamoradita A usted a ella le gusta el baile Juego pa' ya le estoy tocando Oye compad, soy cosito celoso Cuidado porque te estoy mirando No te arrepientes mucho como esa morena Si bailas con ella, si bailas con ella No te arrepientes como yo estoy tocando Para que bailando la puedas conquistar No te arrepientes como esa morena 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 Si bailas con ella, si bailas con ella No te arrepientes como yo estoy tocando ¿Para qué bailar no la puedas conquistar? Ahí quedamos, ahí quedamos